¡Hueva! ¡Alábale! ¡Con libertad! ¡Porque él vive! ¡Hueva! ¡Alabale! ¡En el pancito de la Biblia! ¡Alabale! Hace tiempo yo bailaba el paso del Gavilán Hace tiempo yo bailaba el paso del Gavilán Con mi pañuelo amarrado, con mi camisa rayada Una botella en la mano y una flor para gozar Pero hoy dice la palabra del Señor, el que está en Cristo ¡El que está en Cristo! ¡Aleluya! ¡Pero hoy todo es diferente! Las cosas viejas pasaron, pero hoy todo es diferente Las cosas viejas pasaron Hoy le danzo a Jesucristo con una Biblia en la mano Hoy le danzo al Rey de Rejo con una Biblia en la mano ¡Alabale! ¡Alabale! ¡Alabale, hermano! ¡Alabale, hermano! ¡Porque el orso del Señor es nuestra fortaleza! ¡A su nombre! ¡Alábale, alábale! ¡Alábale, ingeniero! El maestro de la tumbadora celestial ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Fora! 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 ¡Y a su nombre! ¡Y diga más fuerte quién vive! ¡Gloria a Cristo Jesús!